Rose Chacón, ella es madre de la pequeña Adriana, quien la noche de ayer fue raptada. Rose, cuéntanos, ¿cuál es la información que tienes hasta el momento? Bueno, hasta ahorita, nada, lo que sabemos es que ya hicieron todas las denuncias correspondientes en el aeropuerto, todos están avisados en todos los territorios de Perú. Gracias a Dios, no se han comunicado conmigo, no me han dicho absolutamente nada, lo único, hay mensajes de repente por Facebook que están respondiendo al anuncio que yo mandé cuando raptaron a mi hija ayer en la noche, supuestamente que el papá la tiene, y que, ¿cómo se llama?, y con falsas acusaciones de que yo estoy siendo buscada, que no es verdad, yo saqué a mi hija del país de Estados Unidos porque su papá estaba tocándola sexualmente a mi hija, y tengo el reporte psicológico de aquí. ¿Tú la has denunciado? Allá yo puse la denuncia en Estados Unidos, y lo llevamos a la corte y todo, y como les digo, yo tengo traducidos los documentos de la psicóloga, en donde ella, ella, la había visto a mi hija en muchas sesiones, y llegó a la conclusión de que lo que mi hija decía acerca de su papá, que la había tocado y todo, era verdadero. A raíz de eso, bueno, allá, como ustedes saben, los abogados son demasiado, demasiado caros, entonces yo opté por, tenía la tenencia, y yo opté por agarrarme a mi hija, y el poco dinero que tenía, simplemente venirme acá hace un año. Y, y nada, he estado con ese terror, al principio él llamaba amenazando que se iba a llevar a mi hija, y, bueno, yo lo único que hice fue tratar de, prácticamente, esconderme, no correrme de él. Y, bueno, he vivido con ese miedo, han habido correos con, con insultos de parte de él y todo. Ahora, Rose, nosotros te hemos acompañado en la madrugada al aeropuerto Jorge Chávez, y ustedes les han dicho que la niña sigue en el Perú, no ha salido del país. No, dicen que todavía no sale, lo que sí, ¿cómo se llama? Bueno, nos han dado un, nos han dateado que, que hay un, hay un pasaje reservado a nombre del papá, que es Dustin, Dustin William Kent, y a nombre de Adriana, de mi hija, Adriana Kent Chacón. No veo cómo podrían sacarla, es de, con la aerolina Airlines, yo espero que me puedan ayudar y no los puedan dejar salir, y supuestamente está para el domingo, el 14 de febrero. Ahora, Carolina, te comento que acá Rose tiene mucho miedo que la niña vaya a salir del país, porque la familia de Dustin tiene mucho dinero, ellos son conocidos, muy reconocidos en realidad, productores en Hollywood. Sí, el papá se llama William Kent, y la mamá, la madrastra es, se llama Tamara Watts Kent, que si lo buscan en Google van a salir todas las películas en las que ellos han trabajado, que han producido, ¿cómo se llama? Y tienen muchísimo dinero, y esa es una de las razones por las cuales yo, asustada de que vaya a pasar algo, que me puedan quitar a mi hija, y que vaya a llegar a más de que la lleguen a violar a su papá, y ellos no le creen, no le creen a mi hija. Leonardo. Carolina, Lorena, este es un caso que ha tenido mucha repercusión, incluso la ex ministra de la Mujer, Ana Jara, se ha pronunciado al respecto. Le voy a colocar el retorno acá, Rose, para que tú y Lorena le puedan hacer algunas preguntas que tengan en estudios. Perfecto. Muy bien, Rose, buenos días. Te saluda Carolina Dabdub, de 90 Matinal. Lo que queríamos saber es, ¿en qué circunstancias ocurrió esto? Tú estabas llegando a tu casa, o de repente pudiste ver si es que alguien te estaba siguiendo. No, no me di cuenta. Yo me fui, bueno, siempre hago ejercicio, me fui con mi hija a hacer ejercicio, y luego cuando regreso justo me trae mi amigo. Y hemos bajado justo en el pasaje, y hemos estado caminando, y ya llegando a mi casa, he escuchado un carro que se ha estacionado súper rápido al final del pasaje, y hemos visto dos hombres que se han bajado, y han venido corriendo, y yo dije, bueno, me van a robar, o van a hacer algo, no sé, lo único que he hecho es agarrar a mi hija, y uno de ellos me ha agarrado, me ha zamaqueado, y me ha tirado al piso contra un arbusto, me he caído, y el otro ha agarrado a mi hija y se la ha llevado corriendo, y mi hija ha estado gritando, no, mami, no. Una pesadilla para cualquier madre, ¿no? Y lo único que he hecho es levantarme. Y me han hecho... Se golpearon. ¿Quién me golpeó? Bueno, ahora es como me ha agarrado. ¿Calore? Sí. Rose, ¿tú pudiste ver una placa? Me he corrido hacia el carro, y he tratado de abrir la puerta, y ya estaba cerrado. Nosotros tenemos el número de placa, que tú dices el COY158, que sería un Chevrolet negro, un taxi, ¿es correcto? No era negro, era un carro gris, era un Chevrolet, pero era gris. Entonces, podría ser una placa adulterada. Y mucho de los dueños que supuestamente salen ahí, claro. Digamos, esta sí es una modalidad de delincuentes, ¿no? Utilizar un falso taxi, en todo caso, con una placa adulterada. ¿Tú pudiste reconocer a alguno de estos hombres? ¿Qué facciones tenían algo que pueda ayudar a reconocerlos? Sí, este, eran dos hombres altos, probablemente de un metro noventa o ochenta y nueve. Este, eran atléticos. Uno de ellos, el que me agarró a mí, que yo me acuerdo, tenía barba, este, barba completa, con bigote y todo, y tenía una gorra. Los dos tenían blue jeans, o sea, no se les veía mal vestidos, no se les veía como delincuentes para nada. O sea, si lo hubieses visto por la calle, hubieses creído que son gente decente. Claro. Rose, ¿cómo tú logras traer a tu pequeña hija aquí al Perú? ¿Tú ya tenías la tenencia? Sí, claro, tenía la tenencia, mientras todo eso pasaba, y este, lo único que he hecho es agarrarme a mi hija, nada más, y a mí no me han hecho ningún problema en el aeropuerto, no me han hecho absolutamente nada. Yo vine con mi hija, porque tenía el poder para traerla. Es decir, una corte norteamericana, ¿te había dado a ti la custodia de la pequeña? ¿Cómo se llama? Sí. Ahora, Rose, ¿es posible que el padre de tu hija te haya denunciado a ti por lo mismo cuando tú la trajiste al Perú? La verdad es que yo cuando me vine al Perú, yo me desconecté completamente de Estados Unidos, cambié mi correo, cambié mi teléfono, cambié absolutamente todo, desactivé mi Facebook, hice todo porque me estaba tratando de proteger a mi hija, de que no le vaya a pasar nada de nuevo, ya no sabía qué hacer. Y no ha sido una vez nada más que él había tocado a mi hija. Ahora, Carolina, te comento que hay información también que está circulando por internet, que al parecer él estaría escribiendo que tú, digamos, eres la que tiene problemas, o que la pequeña debería estar en manos de su padre. Yo digo, si yo supuestamente soy la que está siendo buscada y todo, ¿por qué no han venido a mi puerta si saben dónde estoy y arrestarme? ¿Por qué no están aquí las autoridades diciendo, te has secuestrado a tu hija o algo? En vez de eso, han venido dos tipos y me han arranchado a mi hija y le han causado un trauma más a mi hija. No solamente tiene el trauma sexual, pero ahora tiene un trauma violento. Por supuesto. ¿Quién se lleva así a una hija? ¿Quién la separa así de su madre? Rose, solo para terminar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tú has podido comunicarte con la familia de tu expareja? No, no sé nada de ellos y lamentablemente perdí toda la información cuando también me robaron mi teléfono hace poco. Ahorita nosotros me voy a ir al ministerio para poner la otra denuncia. Lo que se está buscando es la denuncia por impedimento de salir del país. Exacto.